Atención, varones y mujeres de Celebration Español. Normalmente, nuestro desayuno de mujeres y de varones se lleva a cabo el segundo sábado de mes. Sin embargo, en este mes de febrero, tendremos nuestro desayuno de mujeres y de varones el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana. Para las mujeres será aquí en la iglesia y para los varones, en casa del Pastor David. Así que, márcalo ya en tu calendario y no te lo pierdas.